Creo que está claro con lo que tenemos al fondo que la hostelería en nuestra comunidad está haciendo un gran esfuerzo por seguir manteniendo sus puestos de trabajo. Tanto al Gobierno de la Generalitat Valenciana como al Gobierno de la Nación hay que exigirle más ayudas para todos estos empresarios y menos impuestos para todos.